Nací en contra de mi río la un pan Y en aquí un ronzán Teo bien con su ronzán Y en aquí un ronzán Y en aquí un ronzán Esto es un ronzán Teo bien con su ronzán La cabra de mi ronzán Pero no teo bien. Trou luna de mi ronzán Segui. Lo de mi ronzán lo cuando el mundo del que es el mundo estábamos a pensar en este video mientras enederro, vamos a ir a ver el mundo Ya lo sé Sí, sí, sí y ya la… Bueno, ya tienes la gente Tampoco Tanto la 26 de agosto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!